Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Sección 14 de la Región Costa Grande anunciaron movilizaciones para exigir a los gobiernos federal y estatal la abrogación de la Ley de la Unidad del Sistema para las Carreras de los Maestros y Maestros de SICAM así como el aumento del 100% de su salario. Destacaron que solamente les han compensado con bonos y algunos estímulos pero que no se refleja en la ley laboral. Ante esa situación señalaron que iniciarán un paro laboral de 24 horas el cual se da acentuando con movilizaciones y toma de edificios porque solamente se les ha dado una mesa de diálogo que no ha llegado a una solución. También en esta jornada de lucha iniciamos, exigimos el incremento salarial que impacte al 07 ya que los incrementos que ha solicitado el sindicato han sido como estímulos, como bonos y eso al momento de jubilarse, al momento de percibir el salario, no impacta al trabajador. Por eso es que estamos exigiendo ese incremento salarial directo al 07. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.